y aquí vienen muy intensos y bajos muy estilos a cantar en el mundo en el mundo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Es BETO! Para las almas también Porque no tienen datos Un pistola en la cintura y suficiente dinero se digan de la fortuna era un nuevo del gobierno Enamorado en su cuna, fue tarjetaro de negro Era un baile de los locos, donde estaba su lugar Y solo crecemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y modo, con el murión temporal El ráfaga disparó, su repleto M2 Contra la ley que retinó, y que le perdone a Dios Que el marroyo se murió, pero también contestó Que bonita Pordón Que con sus alas, transita por donde quieras Que con sus alas, transita por donde quieras Pobre Susana, para el dueño de su amor Para que los dos años, sea que cante allá en Pordón Que bonito canta Banda roja por la sierra Banda roja por la sierra Pero más bonito canta Banda roja por la sierra Que un tiempo de primavera Que bonita paloma azul No se pierde con cualquiera No se pierde con cualquiera No se pierde con cualquiera No mereces a la sierra Para el dueño de su amor No se pierde con cualquiera 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 Pues sé de sobre que tu alma es buena por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, en tus alas se ve que ahora quieres volar Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguanto más Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tu verano De poderme mirar de cerca en la luz de tus ojos Y lo bueno, se va a acabar la alegría Saludos a la gente hermosa que se va a estar, no voy a eso Me hacen falta tus caricias Necesito de tus besos Soy tu amor estoy sufriendo porque alargues la soledad Pero no voy a morirme Juro que voy a olvidarte No porque se muera un chivo la birria se acabará Llorar no sirve de nada Y rogar nunca he rogado Para esto no voy a morirme Solo borracho y dormido No se siente lo ha morido Todo esto es felicidad Oye bien lo que te digo No por el que se muera un chivo La birria se acabará Llorar no sirve de nada Y rogar nunca he rogado Para esto no hay mejor pura Que buscarse un nuevo amor No creo que batalle mucho Ya le tengo echado el ojo Siempre hay que estar preparado Para cualquier situación Ahora me emborracharé Brindo por la que se fue Y también por la que viene No creas que me amargaré Doy gracias que me libré De alguien que no me conviene Solo borracho y dormido No se siente lo dolido Todo esto es felicidad Oye bien lo que te digo No por el que se muera un chivo La birria se acabará La birria se acabará Ya no yendo Ahí vamos Si estos hermos Sigamos Para la gente Que me cruza Un rey Denoncé Vamos a Encuentese Estamos ¡Gracias!